Ok, pero los halagos de mi mamá. Cuando tu mamá te está esperando. Hijo, no puedo dormir si no llegas. Mi mamá cuando llego. Cuando tu jefa se la sabe. Eh, pero si caben o no. Si caben, hijo, y si no caben, les hacemos espacio. Cuando haces enojar a tu jefecita. ¿Cómo que si se enojo mi ama, jajajaja? ¡Québrala, québrala! Cuando te viste tu mamá. A ver, aquí están las curitas para lo que necesitas. ¿Para dónde? Para tus boobies, ándate. Ándale. ¿No quieres que se me prendan las luces? A mitad. Cuando tu papá habla alienígena. Enando, ya está más larga la entrada. Anaki, Anaki, Anaki. Te amo, me amo. Anaki, Anaki. Espina dorsal. Anaki, Anaki. Como la traiga. Chon, please. Anaki. Chon, please. Impresionante. Impresionante. Corazones me dicen. Anaki, Anaki. Anaki. Esto sí tiene una energía. El cuerpo te duele, lo sientes, lo saco, lo meto y lo vuelvo a sacar. Anaki, Anaki, fresa, melón y sandía. Anaki, Anaki. Mi seno se está produciendo el rato. ¡Latio! ¡Latio! Cuando llegas dos días después. Bien regañadito porque mi peda duró dos días. Alcancé a mi mamá antes de irse a trabajar. Más tarde hablamos. Hablamos, he dicho. Cuando tu mamá hace limpieza. Mi mamá está limpiado la casa porque mañana viene la señora que nos ayuda a limpiar. Y dais que le da pena que vea todo su... Cuando hace repelar a tu mamá. No puedes hacer señas malas. Está siendo la punta de alguien, chicos. Está siendo la punta de alguien. ¿Qué es lo que pasa? Mis papás en su boda. Nadie, mi esposo es día de nuestra boda jajka. ¿Aceptas como tu legítima esposa a Ana Cristina y a ver lo actual? ¿Cuándo confundes a tu mamá? ¿Cuándo confundí a mi mamá con el demonio? O sea, tu nombre venga a nosotros, tu reino, hágase señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de... ¿Es una mascarilla? Ah, eres tú, ma. Tu papá en el súper. Cuando quieres nietos. El abuelo, cuando mide nietos, hago la alberca. Ideas del futuro. ¿Cuándo pides limosna? Mis abuelos me pusieron a ver misa en la casa y no quisieron cooperar para la limosna. Servicio exprés. Cuando la tortillera tiene servicio exprés. Cuando tu papá va al cajero. Mi papá normal en el banco. Mi novio. Tu papá el regañón. ¿Y tu papá es regañón? Mi papá regañando hasta el perro. Mi papá, mi papá, mi perro. Véalo, está de p*** viejo ahí de que... ¿Cómo eres p*** viejo de veras? Cuando asustas a tu mamá. ¡Aaah! 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 Cuando se descompone el ventilador. Tres personas arreglando el ventilador. Mi papá. I am f*** crazy. But I am free. Cuando sales a tomar con tu papá. Mi papá queriéndome la aplicar. Yo arreglé, pues. Ja, 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 su cara. Run. Cuando se la aplicas a tus papás. Bien, jóvenes. Buen día. Me presento. Voy a ser el próximo maestro de la asignatura. Ahora, por ende. Vamos a tener que hacer algunos cambios en la dinámica de la clase. Lo principal va a ser. La clase va a empezar a las 4 de la mañana. Yo me voy a conectar a las 4 y media porque salgo de guardia. Pero necesito que ustedes, desde las 4 de la mañana, ya tengan la cámara y el micrófono encendido. Ahora, no voy a aceptar retrasos, ni problemas de conexión, ni mucho menos. Falta es falta. Segunda parte de la dinámica. Vamos a necesitar que compren 3 cámaras para la computadora. Una frontal, una lateral y una toma desde el techo. Esto para poder yo revisar sus exámenes que vamos a estar haciendo cada tercer día. Muy bien. Ahora, esos examencitos van a ser parte fundamental de su calificación. Y prácticamente, si reprueban uno, se acabó el semestre para ustedes. Ahora, cada dos semanas vamos a hacer un examen general. Este examen general voy a juntar los 4 o 3 que lo lleguemos a hacer. Y van a hacer... Cuando le gritan a tu mamá. Estaba grabando a mi mamá y mira lo que le gritan. Mami, saludo, ¿eh? ¿Eh? ¡Ey, con nadie un hijo! El papá decepcionado. Cuando cambias tu foto de perfil. Cuando llegas tarde. Ahora sí se enojó la doña. ¡Ah, ya llegaste! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ya llegaste! Desde hace rato. Jorge, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Eh? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Que te dé unas nalgadas? Estaba en la casa de Manuel. Sí, en la casa de Manuel. Ahora vas a quedar encerrado. Todo el día no vas a salir ni en toda la noche. ¡Eh, racita! Espero les haya gustado muchísimo este video. Razona, cuando estén viendo un video de nosotros, tómenle foto y mándennoslas a nuestro Instagram principal, Razona, que está apareciendo aquí abajo. Y los vamos a subir y ahí les vamos a estar mandando saludos cuando nos sigan, Razal. Y como ya saben, pórtense bien y ¡bye! Los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la.